Marcos García Montes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien todo. ¿Y qué tal todo? ¿Por ahí viene? Muy bien, encantados de tenerte. Oye, hacía yo la comparación, Marcos, entre cómo trata el Partido Socialista sus casos de corrupción, según ellos no hay culpables, da lo mismo, aunque el Tribunal Supremo lo diga en sentencia firme. Y sin embargo, luego lo que ocurre con otros casos y se acaba la noticia producida esta semana, te leo el titular, el juez exonera Esperanza Aguirre, Lucía Figar y otros 69 imputados de la trama púnica. ¿Y les da lo mismo? ¿Se quedan tan anchos? Para ellos seguirá siendo el Partido Popular el más corrupto del universo. Bueno, yo lo que creo es que con ese tipo de actuaciones, al final lo que hacen es el descrédito de la justicia, del inducto, que es un derecho que se encuentra contemplado en una ley muy vetusta, pero que está vigente, y en definitiva, el hecho de que todos somos iguales ante la ley y en la aplicación por los tribunales. El tema de lo de nuestra antigua presidenta es que es absolutamente claro. Primero, la Fiscalía Anticorrupción es la que ha solicitado el sobreseimiento. En segundo lugar, puede haber algún delito electoral de los años 2007 y 2011, pero que están prescritos. Y en tercer lugar, que después de tanto marea la ha perdido durante tantos años, pues el juez no ha encontrado ni un indicio para seguir investigando a Esperanza Aguirre. Pero siempre estamos con el mismo tema, la proscripción por parte del derecho penal de las investigaciones prospectivas. Es decir, hay que probar algo, por lo menos inicialmente con seriedad, para imputar a una persona o investigar. Y estamos en el último momento viendo en que a una persona se la investiga de entrada y luego ya que provea su inocencia. Y es una perversión y una involución del Estado de Derecho y sobre todo de los derechos y libertades fundamentales. Esto que estás diciendo, Marcos, es importantísimo, porque el efecto político se consigue ya con la imputación. Es decir, se están consiguiendo imputar a determinadas personas, se logra alterar la opinión pública, se cambian gobiernos y luego, hasta luego. ¿Y al fiscal en cuestión no le pasa nada? Bueno, en este caso la Fiscalía ha sido la que ha perdido el archivo. El caso más sangrante fue cuando se dice que se condena al PP y que conste que yo no tengo bandería política ninguna. Soy simplemente un humilde abogado y un jurista. Entonces, en este caso se condena al PP con un voto particular que eran importantes y una vez que se condena al PP, resulta que el Tribunal Supremo dice que no es condena, sino que es solamente que tiene que pagar como persona responsable. Entonces, en este caso vino después de las elecciones. En este caso perdió el PP las elecciones consecuencia de esta sentencia y al final aquí no pasa nada. Yo creo que hay que ser muy riguroso con una directiva de la Unión Europea, del Parlamento y del Consejo de Europa, sobre el tema de los derechos fundamentales y de la presunción de inocencia y, sobre todo, de la investigación prospectiva, en el sentido de que hay que ser riguroso. Hay que hacer una investigación y si a resultar de esta investigación aparece indicio contra una persona, se le imputa o se le investiga. No al revés, que se le investigue de entrada y luego durante uno o dos años, en este caso Esperanza Aguirre, lo he hecho muchos más, se ha estado investigado durante cuatro o cinco años y al final se le dice que te sobresé. Primero porque siempre queda la duda. Queda, como en el nudo del pájaro de Cuco, siempre queda la duda. Y luego, en segundo lugar, el hecho de que te han sometido a una pena de banquillo, entre comillas, por los medios de comunicación y luego es muy difícil restaurar y restañar tu derecho a una ventana, que es el derecho a honor, intimidad e imagen. Esto hay que intentar investigarlo. Ayer me he desayunado con que un moso de escuadra, que la brigada anticorrupción de los mosos de escuadra le imputaban delitos, ha ocultado al juzgado, ni más ni menos que unas cintas, que eran buenas para ir y para, evidentemente, no investigar, etc. Yo digo, ¿por qué se han investigado si no han aparecido esas cintas? Y peor todavía, ¿por qué ahora se le sobresó un procedimiento cuando las cintas, en el mejor de los casos, han desaparecido o en el mejor de los casos se las ha quedado la un moso de escuadra y no las han aportado? Hablamos de la brigada del régimen interior, que investiga delito entre policías. Esto, de verdad, que es lamentable todo lo que está pasando. Marcos, última pregunta y muy rápida. Aquella frase mítica que se ha quedado ya para la historia de Pedro Sánchez en una entrevista, ¿de quién depende la Fiscalía? Y le dice el periodista de usted, de usted, que dice, pues eso. ¿Tiene que ver con lo que estamos diciendo, de que se estén realizando imputaciones de forma masiva con fines políticos? En algunos casos, sí. En este caso, yo creo que la prioridad fiscal y corrupción que dirige Alejandro Luzón magníficamente bien, no. Lo que ocurre es que muchas veces se meten en este tipo de procedimientos asociaciones. Y yo que casi inventé la acción popular con Rumasa, fondos reservados, Filesa, etcétera, etcétera. Hay muchas veces que está haciendo un uso y un abuso de la acción popular. Hay asociaciones de abogados, asociaciones tanto del PP como del PSOE y del Partido Comunista y de Podemos, que se presionan los procedimientos únicamente para montar el escándalo y para filtrar muchas veces de forma interesada documentos. ¿Teledirigidas quizás, Marcos? Por supuesto que están dirigidas, es decir, tienen una única intención, no la de esclarecer la verdad, sino la de imputar a una persona que es su adversario político. Y esto, yo que soy partidario de la acción popular firme como el de Holanda el Jurado, en estos casos habría que reducirla si no quitarla, ¿no? Si usted me dice que viene por parte de un partido político contra otro partido político y ejerce la acción popular, a usted no le dejo porque usted no quiere ejercer la acción popular, investigar y demostrar la verdad material. Pero usted lo que quiere es sacar investigación para seguir durante un año o dos años perjudicando a una persona y así a lo mejor ganar las elecciones. Marcos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente, y ahora Madrid. Muchas gracias. Sí, señor.